La legislatura se reúne por el Fondo Soja. Mansur exhortó a comisionados rurales a que asistan a la sesión legislativa. Paralelamente también sesionarán los consejos deliberantes de todos los municipios. UTA se declaró en estado de alerta y movilización. Es ante las declaraciones que hicieron empresarios del transporte respecto a la restricción de servicios y a la suspensión de trabajadores ante la negativa de un nuevo incremento del boleto. Los pronósticos ponen en riesgo el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El equipo económico de Mauricio Macri no cumpliría dos de los tres pedidos del Fondo Monetario. El suceso de los cuadernos y la crisis turca operaron en contra. Por un paro del personal, la AFIP no atenderá al público. Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos realizan un paro de actividades en rechazo al ajuste salarial. 60 segundos de noticias por LB12.